eh voy a hacerle un puta madre una armadura de hierro a bienvenidos al tercer capítulo de esta humilde serie de mierda que estamos haciendo hola ahí está juan hola la felicidad de matar a la sabía hay una que no me sabía pero no necesito tanto no se está bueno a ver esperate cain necesita un peto salido el furro alejate de mi cain necesita un peto Juan donde estas? me fui chau porque te vas a la mierda no estoy viendo el nombre ven aca se mataron no 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 me voy yo la idea me necesitan me voy a hacer una casa encima de la montaña pero tu sube la habitación va a hacer este voy a hacer un puente gigante que ya está allá. Espérate que... ¿Ustedes tienen algún modo? No, este bioma salió. Simplemente. Genial. Oye, ¿qué es la mierda? Te estoy siguiendo. Ahí estoy, en la cima del mundo. Oye, hombre encima del mundo. Piches. Hombre encima del mundo. Hola. Eh, para. Trata de la mitad de todo. La mitad de las personas. Hay que me acuerdo del antiguo... Vale. Queda medio día para que sea de noche. No estoy de noche diciendo, nato. Venga a ver si me acuerdan de la activa técnica. ¿De? Me acuerdo. Es el antiguo técnica de... De la... ¿Pero aquí? ¿Dónde están? No. Coño, ¿hacia dónde se fueron, nata? ¿Hacia la montaña que tengo atrás de la casa? No, perdón. Hola, acá es esto. El puta de la tapada venía acá. Te estabas pegándote, ¿no? Ah, no está. Ay, hijo de puta, te voy a sacar mis motos. Eh, Juan. Usa el TP y... Usa el TP y le das a mí. ¿Pero dónde está? Coño. Eh, ya es de noche. Ah, me voy a morir. Ya no me dejes reconear. Mira acá. ¿No estás? No, ya tengo mis cosas. Porque... Alguien... Un amigo mío. Un amigo mío puso reglas para que no perdiéramos las cosas. Que verdad. Sí, pero igual, no importa. Que bueno. Se puede joder bastante matando. Bueno, pero vamos a dormir si se pasa, ¿no? Si, ven. Eh, toma Juan primero. No, 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 no. Toma, toma, toma. Que te dice una armadura. No, 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 no. Un TP y aparezco al lado de este Wormit en la misma casa. Es que primero vi el nombre. Ah, coño. Que hiciste el comando. Yo estaba ya en la extra. Así que rápidamente escribí para venir a la casa. Si, teníamos... Me dan una espada también. Eh, si, toma. Te dice recién una de hierro. Toma. 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 Kai, mátame. Ahí una de hierro. Un golpe y me matas. Un golpe. Dame un golpe. Listo, gracias. ¿Por qué querías morir? Es que no quería gastar la comida porque ven y tenemos. Pero Juan, ¿no querías dormir? Juan. Que lindo se ve Juan con la ruptura. Pero mierda, que no se duerme. Bueno, quiero... Eso sí, quiero... No quiero dormir al lado de Kai. No quiero dormir junto a Kai. Oye, pero Juan. Es que hay monstruos cerca y por eso no podemos dormir. ¿Quién es? ¿Qué? Oh! La chica, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica. Oh. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. ¿Más iba a matar? Nooo, bújate de ella. Bueno, a ver. Eh... Añadir personas. Bueno, ahora somos más de... Jajaja. Buen. Ahí dimos tocho. Jajaja. Buen. Buen. No lo esperaba que apareciera. Toma. Eh... Bien. Ahora, ¿dónde apareces? Venga, venga, venga. ¿Qué estás? Yo soy asistente. Ay! Adios, mi cuerpo, elfre Duarte. ¡Ollegarías, vi opportunity! Ajajaja. Ay, aika de aquí hijo de p*****. ¿Dónde quedó la chica? Eh, ella debería haber ascológado fuera fuertelamente... Es por el lag. Eso no se acertamos en el diario que me mataste anymoreme persona hoy. Nato te va a matar una araña. Urru. Déjate. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Estás? Y la chica no me contestó a la esta y tampoco la veo por aquí Y se supone que aún sigue conectada Me dice aquí hasta acá, adentro de la casa Pues no la ve ¿Dónde estás? Tranquila, ya matamos al parado que le tengo el rey ¿Al parado? ¿Qué coño? Sí, fue ahí en el cerdo y después lo matamos como 5 veces Sí Se va a vengar cuando puedas Se va a vengar cuando puedas Se va a vengar cuando puedas, así que Tú atenta Porque este ataca por la espalda en plan Cuando, al menos te lo esperas Se hace el trinta, pero es un chaco ¡Para Luna! ¿Dónde está? Luna necesita armadura, estamos costados con armadura y ella no tiene ¿Van a hacerle una? No, nada, acá están los bloques de... Vale, vale Voy a sacar... Uy, no No Pero coño, no se iban a dormir A la mierda dormir ya a todo esto Esto acá Esto acá Ahí está, la única chica que ha estado aquí Un peto Y se me escapó Juan Uno, dos, tres, cuatro Un peto ¿Ve estás bien, mijita? Ok Porque Kai está arriba del techo Nos falta una cama Somos cinco personas Eh, yo me voy a hacer una habitación lejos de él No, pero... ¡Ah! ¿Por qué no se abandona? Esa sarnicería Juan no quiere cucharita, ¿eh? Eh, Juan no quiere estar cerca de calle Eh, yo comparto sus sentimientos No puedo dormir porque hay monstruos cerca Uy, pero ¿cuántos monstruos hay cerca? A ver, ¿bran arriba? No hay muchos Me caigo Pues no siento monstruo, por... Técnicamente no voy a ir Técnicamente no voy a ir Una guerra de la DNA Eh, yo... Yo estoy perdiendo Pero tengo nada Uy, experiencia No, 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 no ¡Ah! ¡Sale! ¡Joder! No veo monstruos aquí ¿Alguna de esas están aquí? A ver No hay monstruos ahí arriba ¿Seguro? Aquí hay unos zombies A ver, porque al día veo un nombre Dice Emerald Ser Pero ese no es un monstruo Parecido, pero no es Pero es mucho más bello Sí, seguro A hacer voz Sí Coño, me va a picar ¡Luna se quedó en la casa! Yo le dije que me siguiera Me caí ¿En serio no te oí? Vale, sí, que me fue en la casa del árbol Mirando Me paso el día mirando ¿A ver la rueda? ¡No sé! ¿Se escucha bien la voz y mira si cae? Porque la otra vez que... Sí, 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 ahora sí se escucha Ahora sí En ese caso Mirando Me paso el día mirando Me hizo bien Ay, coño Ay, coño Yo lo tengo, canta No sé si puedo... Mira, es tira Vení Me dijeron que si instalo mod en los servers va a ir demasiado... Tira tira de acá y caer en el cuadro de agua de en medio de los cultivos Ese es un reto Yo logré el capítulo anterior Coño Será imposible para mí Soy un poco... Casi Mancha Venga, tírate, no vas a perder nada Venga, tírate, no perderás nada Confía en mí No No Tengo roca para acá Ay, Dios mío Por Dios de una vida Eh... Quiero... Exterminar esa cosa Me apunto a los ojos y después te los apunto a vos Nada, si vas a... Agrandar la casa Agrandala Bueno, es que... Bueno, es que... Bueno, es que... Super mega torre Y... Perfecto ¿Ah? Uh, vas a ver roca Hay que irnos a ver A ver, esta es pierna ¡Está en la guía, abierto! No, pero la vacina dice esto Luna, Luna, cálmate, cálmate Si no, mira, hace... ¿Me ves? Puente para allá y hace la segunda torre ¿Dónde está...? ¿Dónde se fue Juan? Luna A ver, voy a... ¿Pero esto está a dónde? Sí, lo sé ¿Me ves? No sé, porque yo he tratado de la que voy a enseñar Hola Jeje Quiero saber... ¡Oh! Ven, siguen, vamos a ver qué está haciendo la gente Ayúdame la piedra Luna Oh, estás... A ver, espera Ah, estás por acá Sí, sí, sí No, tranquilo, yo no voy a hacer... Yo no voy a interrumpirte nada Va a ser tu super torre ¿Me estás siguiendo? Yo me voy a la casa What? Luna ¿Me sigues? Sí Vale, vení Vamos a ver qué está haciendo la gente No, es el otro, es el otro, yo no soy, es el otro, allá, hacia la montaña Ah, perdón Siga el que dice Paletín, ¿vale? Ya, yo... Ya, por esta vez voy a dejarme del grupo simplemente porque quiero exterminar esa gran torre que hizo Kai Así que voy... Y dije que le quitaba la vez creativo No Todavía no es la gran torre Todavía Esperen que aprendan cómo usar la TV El fotito, guay Noo ¡Qué hijo de puta este! Ah bueno, es fácil, la pones en el piso y la aprendes con un senador Oye, creo que... creo que todo lo más fácil es la escalera con una chuleta de cerdo Vale, con una hacha, basta No, pero es que, en serio Creo que me sale más rápido con una chuleta de cerdo Será, mejor tu iped, que te quites del camino O te como el intestino Nada, déjate la puta canción ¿Está bueno? Dios, que alguien me salve ¿O te hago el puente o te hago la piscina aquí? ¡Llega a la cima! ¡Llega a la cima! Juan, lo que tu corazón diga No, no he visto nada, güey Lo que tu corazón te diga Lo que tu páncreas, digo Tu sopa Así es lo que diga tu hipotálamo ¿En esta, no? Bueno, entonces tu hipotálamo te dice que controles una piscina ¿Qué bien dicho? El hipotálamo no era el que daba felias y sueños Yo pensaba que era lo que controlaba, etc No, parro, tío Cosmos y Jones me han mentido Ay, mon dios Gente, no voy a mentir Los que estén viendo este video deben estar aburriéndose al punto de reventarse la cabeza contra el monitor o contra el teclado o lo que tenga más cerca Sí, seguramente Vamos a hacer algo interesante ¿Cómo que? ¿Cómo que? Venga, vamos a buscar la caverna y explorarlo dentro del fondo Dale, pero primero tú termina tu torre, yo termino de destruir esta porquería aquí Y eso, ojo Aaaaaaaaaaaaaaaah ¿A verías que pones aquí, verdad? No, pero es serio La gente que de esto se va a estar, ya nadie, ya nadie acá No, no le reposione el video, no tiene la idea porque nadie lo está viendo Como punto Para eso sirve la edición, para eso sirve la edición Vamos a cortar inmediatamente el tema de siempre Bueno, mire, espere, ya sé lo que vamos a hacer Ahora, cuando estés editando esto, vas a cortarlo Después de que nosotros hagamos el efecto de uuuu Y entonces aparecimos todos en el punto más adelante, ¿vale? Vale, vale, vale El efecto de uu, bueno, vamos a mostrar adelante Uuuu Y aslegrese Hola 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 En una de esas, pero no sé, Ale Es que hay una, hay una mina cerca de aquí De hecho, bajo nosotros Sí, por eso, bajo nosotros, sí, es como que... No creo Difícil, pero podría ser Nada dejo y hoy Ande, anda a revisar Tú que eres el que tiene la cámara Que no grabas nada No pero Los monstruos estarían re debajo Porque aquí no hay nada Literalmente, a esta altura no hay nada En plan que hay un hoyito justo donde Este metido un zombie ¿Te imaginas? Yo no lo digo, me daría gracias Pódrete Gracias Luna Como te dije te iba a ayudar Osea que Te ayudaré Lo mas interesante es que yo me estoy comiendo un pollo como peor Ah, gracias Luna, que intentas hacer Luna, que intentas hacer No sé, trato de Maltar la tierra Ven, ven, ven Tenemos un basurero acá, ven ¿Qué onda? Eh ¿Qué tienes abuso? Ah, ahí está el bicho culero Que no deja dormir Una experiencia para mi Vale Voy a matar todos los monstruos del área Ale, salí de acá Dejame a mi Que te quiero ayudar hermano No, no, no Yo no tengo respaldo para con las mujeres cuando rato Normalmente ¿Cómo? Algo de... Algo de... Wow, wow, wow Está bien Está bien Nada, tranquila A él le gusta... A él le gusta... ¡Ah, coche tu marido! ¡No! ¡No! ¿Le mató un sal? Y ahora le mató un salvio Ruculazos Muere papi O Ruculazos o lo maté con la hora de... No sé Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierra Muy lejanas Con shaker perro Y pin de mano Pin de mano Y mucha diversión siempre tendrás En hora de aventura Ya, tú avanza, yo te sigo ¿Dónde fueron? Nata, tú quédate en la casa ¡No! Eso Nata, vos o la mujer ¡Ah, que hay un cerdo, que hay un cerdo, que hay un cerdo! ¡Ah, que hay un cerdo, que hay un cerdo! ¡Ah, que hay un cerdo! Bien, muerte Y bueno, que también se va Eh... Juan, ¿dónde te fuiste? Juan, ¿dónde te fuiste? Juan, ¿dónde fuiste? Te perdí Ah... 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 Ah, espérate, que aquí hay otro cerdo Estoy literalmente arriba a tu shaker Sí lo sé, pero estoy tratando de matar a un shaker ¡Coño! ¿Dónde está? 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 ¡Ahí está! ¡Puto cerdo! Recuerdo que íbamos ver los... ¡Este material tan extraño! ¡Oh, my God! ¡Salimos! ¡Es un hongo! ¡Corramos como idiotas! A pesar de que adelante de nosotros también está lloviendo ¡No! ¡La lluvia es la llave! ¡No, eh! Hay que quitar la lluvia Tú tenías el código Tú sabes cuál es el código Vale, vale, vale Para lluvia ¡No me dé perdi! ¡Ay! ¡Qué bella noche para caminar! ¡Lluvia, zombies, creepers, esqueletos y todo! ¡Había lluvia! ¡Y arancos! ¡No se olviden las arenas! ¡Hale! ¡Ah! ¿Las vayas a hacer más sales? ¡Ah! Tenemos que matar al Enderman Para esto tenemos... Hay dos opciones Buscamos una aldea que venda ojos de Ender O perlas de Ender O empezamos a minar, matar Enderman Y conseguir diamantes suficientes para hacer un set completo Para cada dos Llegué ¿Dónde están? ¿Estás listo en la vida de un creeper? ¡Hola! Hay vacas ahí abajo ¿Por qué no las matas para tener comida? Roo Opa Opa Se pega Que piedra Encontré una montaña Alala 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 Ya no se que cantar No encontró mas rimas Listo, se hayo chupavacas Alala Alala ¿Qué? Alala Alala Encontré una cueva Del costado de una montaña Callete Callete No precios Leila ¿Quién te ha dicho algo? Gracias ¿Y de dónde te conocen? Ah, Facebook Sí, debajo de esta tienda te sacan ¿A los gamers no se encuentran? No se hacen amigos Se encuentran debajo de las tiendas y ya se quedan juntos Qué lindo Eh, Juan, ¿dónde estás? Ahí el él Eh, no lo contamos, somos animadores no gamers Juan, ¿dónde estás? Hay una gran construcción de piedra Debajo de una piedra es Facebook Sí, hay una cantidad obscena De montañas, porque Eh, molesto Hay otro aquí que me está mirando, molete Bueno, dejalo que te aprecie No, quiero que se muera Voy a sacar las cañas de azúcar que hay por acá Eso también O, que estoy en una cueva, ¿no? Oh, nena Yo también estaba en una, pero, conchito madre, me voy a morir también ¡Nuna! Mande Mena la casa Ahí está, listo Au voy a la casa buscan recursos porque encontré tremendo huevon busquen espadas, chicos de hierro, armense y venga y tienen mtp bueno, vale, entonces primero a la casa a cocinar la carne que tengo pero primero voy a matarme a la puta, encontré un spawn Luna, Luna, te jodio, encontré un spawn o bien ya es suficiente, ya no puedo más y mejor dejo de cantar porque me caga el copyright bueno, cantemos algo que sea tan vivo que no nos cae el copyright bueno, yo ahí estoy cocinando ¿qué onda con tu mamá? ¿qué onda con tu mamá? el día que al mundo llegamos y vemos que está todo cuadrado nos ponemos a talar un árbol como idiotas con las manos hasta que caiga el sol en un mate, un zombi hoy se me cayó todo y de repente zombis y creepers and me convivir lo quemaste a lo que hay que respaldos creepers, zombie, araña, esqueleto y es más o menos eso a la puerta todo no, 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 no no, 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 no tengo que hacer agua infinita y de ahí empezarse a caer solo tienes que atraparlo ya atraparlo ya, pokémon ¿ah? eh, apolo bueno, ok yo estoy apolo si, apolo, acá está en la caja pinta que te valía la pena con el estado de la caja 7-1-A tengo siete tengo nueve filetes pero aún no es suficiente y va a ahoritar bastante igual igual de su agente no sé si yo voy a ver pero se lo veía a todo de que Argentina perdió contra Uruguay 6-0 en el mundial del 2010 ah, pero 2010, estaba hablando por la cuenta la verdad el recuerdo más del mundial del 2006 más que 2010 ah, coño que se me tilda a la mierda Alemania puta yo me cago en dos ya voy a hacer varios chichas que salchichas que salchichas voy a hacer varias picotas si encuentran diamante me dicen a mí porque yo tengo un pico de diamante y así me se va a salvar el pelo más resto para acá nada ¿y cuándo no? aquí no una coche de hola qué? 3 de entonces chuletas de cerdo y dos de res ven, tráelas tráelas chuletas de cerdo a ver por acá no hay nada fui ley comero en que yo voy salgando la comida y luego la llevo esto tiene que hacerse una red de túneles para algún lado si tenemos suerte aunque antes habíamos encontrado una por qué a mi? bueno, la anda en arroz con los tímpanos la viento te... tengo un problema con los gritos y no los controlo bueno, venga, te encuentro una cueva no sé por qué cuando nata, Nita, recuerdo al presidente del monstruo respario ¿sabes? 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 sí, sí gracias, Kai y traje un pollo un pollo y un huevo gente, cuando nos tiran de peor nos traen de fondo una cueva muy grande así que... ¡ay! encontré un tesoro no, es un spawn ya sé, el spawn viene como lleva un tesoro vení que bien te ayuda rápido, matelo, matelo, matelo Luna, novia, usa el TPL para ir con ellos no, 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 no y llevales comida, ¿vale? ¡mayate! listo acá hay mucha pólvora una etiqueta de nombre no sé para qué sirve ¿para etiquetar? para etiquetar los animales bueno o... tus armas no, no no, 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 no si, si, también ahí te spawn, dejémoslo acá hay unas que encontramos una mina con vida y de color Bien, eso es bueno Ah, de las buenas Hay que sacar todos los días, ¿no? Ahí tenés comida A ver Por último voy a hacer No, no, ven a la casa Ven a la casa y las cocino Bueno, ahí tenemos a los otros zapallos, sí, acá A los otros zapallos Zapallo, tío, un zapallo Zapallo o zapato Eh, no, Natán, no Oh, y nadie me quiere Para no tener un ciclo Listo ya para un acto genial ¿Alguien quiere el ojo de graña? Para las pociones Hay una recompensa Para lo que siga mi juego Y lo mío yo logré tener Listo ya ¿Cuál? ¿Vos se va a la primera cuando va creciendo? Eh... Sí, yo sé cuál era En el sabio está el saber No, eh, en la fuerza está el cuadrado En el sabio está el saber Con el tiempo todo llegará En la vía que hoy comienza Mira, mira, mira aquí, eh Estas buscadas Este piso se le van a poner El hipólicador o algo así Puede ser La misma Ya, ¿tienes toda la comida Que tengamos aquí, Luna? Luna Busca y ve Que tu alma libre esté Este... Me llevo una mesa de grafteo De hecho, lo más curioso es que antes de ponernos... Coño, me salí Antes de ponernos a grabar, estaban... Creo que por el Netflix que estaban viendo... Tarzán Ya, bueno, ahora todos con Juan Ahora todos con Juan llevo picota y llevo espadas Tienen de ver cuando quieras Estamos iluminando... Lo que podemos ver a poco ¡Jue nafi! ¡Jue nafi! ¡Haz de caerse, pelotudo! Estoy todo perdido Bueno ¡Ay! ¡Enseguí el botón de diamante y el agnolo de mierda! ¡Pobre Kai! ¿Cómo es yo donde está en este tipo de puta? ¡Tengo un controlador y te tocó un controlador de diamante! ¡Lol! ¡Chiste el LOL! ¡Puera! ¡Esta, chiste! ¡Tírame de Juan! ¡Tro, estoy en el lado tuyo! ¡Pasú, vente, vente! ¡No, mira! ¡Y bajé! ¡Puera! ¡Puta, bastardo! ¡Mejor! ¡Nooo! ¡Uh! ¡Casi me mato! ¡Eh! ¡Le tiro un barra de torta, si quieres! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! Encontré diamante ¡Eh! ¡Diamante! ¡Carbón! ¡Ugate que soy weón! ¡Ale! El único que encuentro de diamante aquí soy yo Yo lo encontré en el capítulo 2 ¡Cállate mi carajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Weh! Termine con los cultivos ¡Encontré diamante! ¡Enterior! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encalgo! ¡Ya! ¡Dime! ¡Dime dónde! ¡Luna! ¡Maldito gusano! ¡Gusano! ¡Maldito gusano! ¡Ah! ¡Yo me encalgo! Sale que tengo un pico de diamante y con eso gastamos menos las cosas ¡Ya te tengo que también! ¿Lo puedes cortar, no? ¿Lo puedes sacar? ¡Sí! 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 ¡Sale! Ok, aquí yo por si tengo un diamante ya no ni... ¡Puta madre! ¡No me pegues! ¡Uh! ¡Son cuatro! Son cuatro a esta hora, cuatro ¿A qué altura estás? Cuatro ¡Voy al fondo! ¡Ah! ¿Qué les dije? Cabalo hacia abajo, sirve Estoy ya ¡MEN! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Me voy a morir! ¡Ay, perdón! ¡Te estás cruzando! ¡Me estoy cruzando! ¡Te he tratado de salir del alcance! Bueno, vamos a acabar el aerolado y aquí hay un monotano Ok Vale, vale Quiero cambiarme esta cuestión por... ¡Joder! ¿Qué? ¿Por qué querés suscribir? Es que ustedes están hablando y estudiando... ¡Joder! ¡Estudiando enredo! ¡No se va a entender nada! ¡Hola! ¡Voy Luna! ¡Vamos con ellos! ¡Vení! Voy a dejar las cosas acá ¡Joder! ¡Y... ¡Yo soy el sucio! ¡¿Encontraste otra vez?! No estoy bien equipada, pero vamos ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡Con... ¡A-O! ¡Let's go! ¡A-O! ¡Let's go! Tienes que seguir cavando nomás ¡Muy a llevar esto! ¡Muy a llevar esto! ¡Muy a llevar esto! ¡Esto! ¡Esto lo dejo! ¡Nata! ¡Aquí yo tengo picotas! ¡Así que... ¡Caca! 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 ¡Ve al baño! ¡Ve al baño! ¡Caca! ¡O tenés a Caca en el juego! ¡No! ¡Tienes a Caca! ¡No voy a cagar, man! ¡Caca! ¡Caca! ¡No voy a cagar, man! ¡Yo soy un panadero! ¡Eh! ¡La llena jungla! ¡Ale! ¡Ale! ¡Falentín! ¡Ordea! ¡Mucho mal! ¡Jajajaja! ¡Ay, mi amor! ¡Coño! ¡Jugueli para espinar! ¡Ve! ¡La mierda esto! ¡Jugueli para espinar! ¡Es un bule! ¡Eh! A ver... ¡Llevo madera! ¡Llevo hornos! Y llevo... ¡Me acabo de acordar! Que el maestro es la burla cuando es dominar ¡Jajaja! ¡No sé por dónde vas a explorar, bule! ¡Ah! ayer y si buscamos una idea también podía hacer una opción pero yo daré un stack de diálogos por su casa si ya no podemos salir y ya no gasto los ticos pues... pero quítala de la casa de la casa bueno, ven Luna ¿sabes? ¿sabes ver el pasto ya? a través de la puerta y a veces pienso que soy creeper y me cago en todo ¿qué nivel soy ya? yo soy 25 desde aquí nos separamos para allá ¿tú dónde vas allá? ¿para dónde? encontré con una araña y nos estamos viendo fijamente y ahora la araña me ignora camino lenta mente por el costado para tratar de pasar y luego se va a despedir y la Luna ya no, mi colega, estaba así no, 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 no uy, hierro por la vez te siente el monstruo de tu pared no, déjalo un poquito para mañana Luna, estás atravesando la pared ¿sabes? ¿será mejor que...? para mí sí Kaino, creo que vayamos a encontrar aquí un poco más de diamante así que sería mejor ir a explorar otro lado quiero ir a los rieles encontré redstone lo cual me hace temer porque si hay redstone entonces puede haber lava y si hay lava me voy a quemar no, mira, no te... así bueno, dale Juanfie Slush a ver, yo voy primero, luego vas tú y así, ¿vale? Andan no, tranquilo, tranquilo ¿alguien me pegó? ¿quién me pegó? lo rompo, lo rompo que lo juego, me lo juego ¡ay! no, 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 no dale, dale, dale dale, 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 dale nos va a hacer una feta ¿nos mató los cuatro? no, todavía no rompa el spawn Listo, lo rompí, lo rompí, lo rompí Solo falta matar al resto Si, es que son cachos Ah, ya vi uno Dios mío Venga, me la juego acá Muere, muere, muere Ahí está Ay, coño, tu madre me ha asustado a la caña Qué bonitas puntillas tengo Ay, perdón Qué bonitas puntillas tengo, perdón En serio, perdón, es que lo no sé conmigo es la de ahí Están en el techo, pon cuidado Sí, a mí no, no daña ahí Uy, no veo dónde Hay arañas en el techo, cuidado Ya te muerto, todo ¿Seguro? Hay mucho oro aquí, oro, eh, carbón, carbón No, eso no necesitamos, pero necesitamos encontrar Siempre vamos a necesitar carbón Bueno Aunque tengo un montón de techo Aquí hay mucho Sí, pero se puede hacer, se puede incluso fabricar el carbón Sí Oh, hierro Bueno Tenemos de encontrar Gente, el mismo ahí está burriendo Te tenemos de bajar Juan, fue otra idea, adiós, por Dios Cierto Cierto, pero es que yo sé que vamos a encontrar una mina de esas grandes De ahorro, de kilómetros ¿No nos encontramos una mina abandonada? Nos encontramos un poquito de diamante, ¿verdad? Sí Hay que seguir bajando y vamos a encontrar Coño, ¿qué puedo comer? Uy, encontré diamante Bueno, encontré oro Todos encontré algo importante, ¿y yo? Vale Ahí encontré Como cinco diamantes Cuatro Tres Coño, no puedo recoger el oro ¿Cómo era? Eh, barra TP Y el nombre Primero el tuyo Y luego el de él No, no, al revés, al revés Ay, ¿cómo era? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Acá Calme, porque me vengo a morir acá Porque no debes que darás mala suerte vos Jajajaja Porque si no me hubiera muerto Eh Ah, debes que darás mala suerte Jajajaja Lo sé, que porrudo, ¿dónde se mueve? Voy a ir a donde están Vale, yo ya rompí el spawn Si muero voy a llegar a matar a ustedes como puedan Dame ese oro Por aquí mira, por aquí encontrar Tienen una picota o algo así Si tengo Yo tengo picotas Yo tengo aquí varias ¿Dónde están? Pásamelo Así los voy guardando todos Increíble, es que es fácil para mí Matarlos a los dos ahora Tengo un balde de lava acá ¿Qué maricona? Pero... ¿Cómo odio la Minecraft? Todo el mundo Minecraft la odia Y la grava Si, la grava, te cae Todo, 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 todo Alguien tiene una mesa de crafteo No seas así Alguien tiene una mesa de crafteo Yo Ponla ahí Ale, ponla No, espérate Este huevete quiere matar No, Juan Juan, yo quiero No, eso no se hace No, eso no se hace Ale, Ale Ponla en la mesa de crafteo Este huevete no me va a matar Uy No, la va a morir ¿Qué pareció que intentó nadar el lava? No, mierda Eh, para Eh, para Resultate Eh No, que no, hijo de su Pará, Juan ¿Qué? No No Es mi torno Pequeño te maté No vamos a morir Juan No, no, no No, no Tranquil Y el para, y el para ¿Dónde está el lado? Hijo de su madre No, no Toma 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 Se acabó Toma Hijo de su madre Hijo de su madre No, y dejate la mierda acá Con la lava ahí Esparciendo Y listo Shut down La pregunta ahora ¿Dónde está Juan? Aquí Este Juan está re aburrido, eh No Hijo de puta, alejate Me la llevo conmigo Que se le dije ¿Todo bien? ¿Qué? Cubre el cubier ¿Qué lago? ¿Qué lago de lava? Es que Ay, Juan Que río Chao, mejor me voy de aquí Es que Ay, Ale ¿Tú también agarrando el lava? Trato de tirarla a otro lado ¿Te vas a ir por ahí? Es una jugueta que termina de ser un caldero Pelotudo ¿Cómo sucede a la jugueta? ¿Está entre de hierro? Es en... ¿Cómo? ¿Qué? Forma de uve Quémate solo, quémate solo Se forma de uve Quémate solo Quémate solo Me levanta de hierro en la mano ¡Mate el malapáquia a todos! Quémate solo Estoy tratando de sacar la lava de aquí Saben que falta comida Alguien tiene comida? Yo tengo Tengo 27 chuletas Y no compartes ¿Esta en pa' acá? Bueno, pero esta la bata. Acá no habré gusto, pero hombre, Dios mío. Ya yo le puedo dar una galleta. Cáua, cúpula. Oye, consté lo de Lava. Le va a matar un cubo con lava. Ya tengo ganas. Maldito, dale ¡Ay, la vista! La vista, la vista, la vista, la vista, la vista, la vista, querida, coño Dios mío, me estás rompiendo los címpanos Perdón, perdón Realmente estás hablando así, normal, y ves ¡Ay! Para que te den a donde estás, Juan, que estás Estás, literalmente, ¿qué esladito? Tu madre, araña, araña, arañas, 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 arañas Por fin, corte ¿Cuántos spawner hay ahí? Muchos Me requieren en la cocina un minuto Mientras tanto, les voy a dejar esta música para... Para despedirnos Me voy a reemplazar con el ruido molesto de fondo ¿Se escucha? Sí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No escuchábamos nada! Estaba a tope esa música No podíamos ni siquiera escuchar lo que decíamos ¿Qué te vas a hacer? No, cacahuate y otra cosa que no sé qué era Vayan, los que tengan hierro y esas cosas las van dejando después aquí en el cofre ¿Qué inventes? Lo han tenido que decirte pero no me costó eso No, yo dije... Yo dije que los que tengan hierro ¿Eh? ¡Genius! Luego lo van dejando en el cofre Nada más ¿Dónde tengo las semillas de sanguía que encontré? ¿En el cofre de comida? ¿Dónde sale un pan? Ok A ver... ¿Y por qué hay un diamante y un esmeral de aquí? Porque alguien no sabe guardar las cosas Pero no importa, déjalo ahí nomás Y ya no Algo queda ahí a poco Yo lo hago, yo me encargo ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya me saqué! ¡Ya me saqué! ¡Ya me saqué! Sí, ¿verdad? Todavía No toques No toques En plan... No, no, no No, no No Es mío, no es tuyo Me estoy aburriendo como un hongo ¿Qué hacemos? ¿Vamos por una aldea? No, despedí porque ya son una hora y media de grabación Más Aburriendo como un hongo ¡No! ¡Men! ¿Qué estás haciendo nada más? Ale me va destruyéndola ¡Te odio con todo el alma! Me aburro Si yo me aburro, a ver el micrán, piso quemar cosas No ¡Men! Tranquilo, si ya esto se va a terminar Piso quemar las cosas ¡Vale de ahí! Que no puedo poner cosas Quiero... ¿Qué sé? ¡Men! Tira una flecha No tengo Mira, mira la flecha, ¿dónde está? Ni arotos No Antarctica Podríamos ir por una aldea La verdad Necesitamos ir por una aldea Para encantar las cosas Para tener libidos ¡ 움직ditos! Jajaja, vente Vierta La ardiente No vi morir ¡Te lo merecías! ¡No, Félix! ¡Para! ¡Ya! ¡Víselo rompiendo a la otra región! ¡Noooo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Hijo de puta! ¡Me pregunto por qué no hay monstruos! A ver, ¿quién está ahí abajo frente de la puerta? Póngale un bloque de agua justo en frente de la puerta Yo te voy a ver si puedo saltar directamente a donde estás ¿Dónde estás? Dentro de la puerta Pero si... hay un... había... Vale, vale, yo lo hago, yo lo hago Tranquilo Pero Nata, ¿por qué nos cagaste el salto de fe? ¡Nata! ¡Listo! ¡Salta! ¡Igual se quemó! ¡Nata! ¡Hala, hay que destruir eso! ¡Nata! 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 a partir de ahora todo lo que se diga no sale, así que digan lo que quieran bueno, a salvo si... acá le gusta la pichula me sigue un creeper, tened cuidado creo que estoy aquí diciendo a ver, vamos, donde Zorongo estaba está amaneciendo ya por qué me caigo todo el rato por la gravedad culpa a la gravedad o sea, si es el fenómeno por el cual los objetos se ven atraídos es el suelo o más que nada, culpa de los programadores que colocaron en la gravedad de nuestro a la salta de los programadores que ya tiene de 1,8 metros por segundo por metro cuadrado basta, basta, me está doliendo la cabeza vale, pa' que se vea mi pa' que se vea mi pa' que se vea me está doliendo vale esta páncreas por el tema o no? es parte del sistema detectivo vale, igual me está doliendo por qué me duele ir técnicamente, uno literalmente puede sentir más con el páncreas que con el corazón el corazón no se siente nada, el corazón es un pesacre el páncreas por lo menos puede liberar hormonas que cambian tus sentimientos ohhhh te amo con todo un páncreas cuando uno, si vas a escribir un poema no lo escribas que llevo un corazón, decide que llevo en el páncreas un líder coloquen flores coloquen mi cappa si, los zombies se quedan mirandolo ¿estás ensayardo? si ahora me da lastima que? ahora me da lastima que cosa? los zombies le queda un poco de humanidad a mi le queda mirando los flores ¡Gracias!